¡Hey gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. En el video anterior nos ganaron, no pudimos pasar al siguiente mapa. Resulta que el mapa donde estuve jugando estuvo muy complicado, los contrincantes estuvieron campeando demasiado y eso me frustraba. Y bueno, como este mapa no me gusta, vamos a jugar en el siguiente mapa. Ojalá que el mapa sea más divertido, más dinámico. Y bueno, acá estamos otra vez, le damos clic. Anteriormente jugábamos en el CS747. Ahora vamos a jugar en este mapa tan hermoso, Asaul. Bien, si bien lo recuerdo, en este mapa yo solía jugar en las cabinas de internet y este mapa literalmente es nostálgico. Así que vas a recordar tus mejores momentos en este mapa. Así que bueno, le damos en Asaul y como siempre jugamos en normal, le damos Start y bueno, nos ponemos los audiculares y ya. Le damos OK. Como siempre, terroristas, otro personaje, otro personaje. Bien, 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 estamos en Asaul y vamos a elegir la ACA. Esta es la ACA supongo. Y bueno, este mapa lo conozco bien, este mapa definitivamente yo lo conozco bien. Y definitivamente tenemos que ganarlo, tenemos que ganarlo. Por acá van a salir, por acá van a salir. Tranquilo. ¿Ves? ¿Ves? ¡Oh! ¡Bestia! Lanzaron bomba. Lanzaron bomba. ¡No! ¿Ves? Le dije que de ahí van a salir porque este mapa yo lo conozco muy bien, ¿eh? Yo lo conozco muy bien. Mira, mira que gusta. Mira que gusta este campero. Mira que gusta este campero. ¿Por qué eres un campero? Sale a guerrear. No, definitivamente este juego es de estrategia. Este juego es de estrategia y está siendo bien campeando ahí. Pero mi compañero lo va a espaltear. Mi compañero lo va a espaltear. Bien, ¿eh? Bien. Definitivamente que esto lo vamos a ganar. Esto lo... ¿Queda uno más? ¿Cuánto pues queda, eh? ¿Cuántos quedan? Si les gusta el video largo de máximo 18 a 20 minutos. Este video es para ustedes porque este video va a demorar bastante gracias a este tipo. Gracias a Dusty. Va a demorar bastante. Y bueno. Eh... No se quejen porque... Bien. Mátalo. Mátalo. Oh, oh, oh. Ganamos la primera ronda. Oh, oh, oh. Ganamos la primera ronda del mapa. Así que este mapa va a ser un poco interesante. Eh... Vamos a elegir otra vez. Pero esta vez vamos a elegir esto. Eh... Con mira. Eh... Y vamos. Me voy por acá porque en la anterior como que me lanzaron bomba. Sí. Eh... Eh... Ah, no sé qué cosa es así, bro. Muere, eh. Buenísima, bro. Esta... Este partido lo tenemos que ganar sí o sí. No vamos a perder ni uno, eh. Aquí está. Salga. 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 Vamos, te acompaño, te acompaño, te acompaño. Dun. Acá arriba. Acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba. Acá arriba. Estuvo con... ¿Con eso me mató? ¿Con eso me mató? ¿Con eso me mató? Bien, otra vez lo ganamos Pero no gracias a mi Pero por lo menos tengo que hacerme una o dos Que no me hago ni una, no me hago ni una Pero por eso estoy haciendo algo Por eso estoy defendiendo al equipo Y vamos a elegir esto Ya, bueno vamos Voy a ir por acá Ellos van a lanzar bombas Están más acostumbrados a lanzar bombas Acá están, acá están, acá están Quieren entrar Quieren entrar, ellos quieren entrar Cuidado, no se espaldean por acá Cuidado, no se espaldean por acá Ok Bien, bien ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, como que este es aburrido Este es aburrido de esta manera Vamos, muévanse, muévanse, acá me encerraron Acá me encerraron ellos Voy a salir de acá, voy a salir de acá Uy, 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 qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo Qué pasa contigo Muerte uno Eh, le he tomado uno, le he tomado uno Quiero recargar, 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 recargar Venga Venga No Ay, como que la manqué ahí Como que la manqué ahí Adrián Eh, está como que a 5 metros Eh, ahí se acerca a Troy Troy se acerca Oh, no, tumbaron a Adrián Tumbaron a Adrián Eh, lo perdimos acá Voy a llevar Franco Voy a llevar, definitivamente tengo que llevarle Sniper Tengo que llevarle Sniper Emmerá Ay, le di detrás Le di, uh qué cosa Corre, corre, corre Corre, corre Oh No, no, no No puede ser, no puede ser, no puede ser Ya estaba poco Uff, como que me demoro mucho Con el sniper, eh, como que me demoro mucho Con el sniper En mi equipo solamente queda Javier, Denis y Y que más Solo quedan dos Perdimos, perdimos Definitivamente perdimos esto No voy a llevar sniper No voy a llevar sniper Voy a llevar a Lakan Dos a dos Esto se va a poner muy duro, con esto nos definimos Que con esto nos definimos Ah, no puede ser Acá están, acá están, ellos están acá Están acá Muy bien Eh, bien Bien, 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 bien Eso me gusta Eso me gusta Ah, le tumbaron, le tumbaron, le tumbaron Buenísimo Sí, le tumbé a Day Yo tumbé a Day Yo tumbé a Day Eh, tumbaron Denis tumbó a Jerry Denis tumbó a Jerry Bien, tumbaron más Troye tumbó a Jaro No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser No Uy, le tumbé, le tumbé a Calvin Le tumbé a Calvin Vamos, vamos Acá está uno Acá está uno Acá está uno Le tumbé a Troy Le tumbé a Troy Cuántos quedan? Cuántos quedan? Ya, bien Esta ronda lo ganamos Y ahí nos pasamos al siguiente mapa Nos pasamos al siguiente mapa Lo siento mucho Pero nos vamos de Azaud A C S Eh, eh Bacalei Bacalei Nos vamos a Bacalei Eh, nos vamos Y le damos click Y ya estamos en el siguiente mapa Eh, bueno Esto Vamos a elegir esto Como que esto me da un poco de suerte Eh Vamos a llevar La primera La primera arma Y vamos a llevar un casco Un casco Bien Con chaleco Vamos a llevar un casco con chaleco Bacalei Bacali No sé cómo es Qué mapa era Pero Al menos este es un poco abierto No como del anterior El avión En el video anterior El avión Puta Como que me cerraba bastante Me cerraba bastante No pueden salir Ahí está Ahí está Ahí está Oh No puede ser No puede ser Vamos a poder Sí Lo ganamos esta ronda Otra arma Eh Esta vez vamos a llevar La SMG SMG La La C90 Vamos a llevar la C90 Bien Vamos Eh Que no se tarde más Porque la batería De mi De mi De mi celular Está Eh Agotándose Hoy Hoy Como que disparan A través Como que disparan A través De la puerta Como que disparan A través De la puerta Mejor me voy De acá Mejor me voy De acá Pero no Pero no Pero regreso Pero regreso Uh Viste Esta jugada Increíble No puedo creerlo Eh No digo nada No digo nada Eh Pero esta jugada Que le hice Literalmente estuvo Buenísima Le aplique Un 360 Eh Si ma Nos ganaron Esta ronda Definitifo Ok Let's go ¿Fue en avión? Escucha avión Eh Vamos 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 Porca ya vinimos Eh Si porca ya vinimos No 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 Pero No 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 aparecen 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 Todos están acá Todos están acá No 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 Baur Miren el otro Miren lo que está campeando Acá se va toda mi bala Toda mi bala Oh Oh Por lo menos Baje a uno Por lo menos Baje a uno Cuatro Cinco Oye Quedan bastante Todavía Bien Esta ronda Lo ganamos Y Creo que No nos van a cerrar El video Pero como que este es la segunda El segundo mapa, acá se termina Pero vamos a elegir Otra vez, otra La Machin Gun La Machin Gun Le damos Bien Y nos vamos, nos vamos Esta vez voy por acá Otra vez acá ¿Cómo que otra vez acá? Ábrete sesamo Te me asustaste, te me asustaste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos todo, vamos todo Tomale, tomale, tomale Tomale, tomale Bien, vamos, vamos No, estaba recargando Estaba recargando, no Ahí vamos Bien, creo que ya la ganamos Ya la ganamos Vamos Javier Bien, ganamos los dos mapas Los dos mapas Ganamos 3 a 1, creo El otro era 3 a 2 Bueno Lo dejamos hasta ahí Espero que te haya Entretenido Espero que te haya gustado El video Si te gusta más Voy a seguir subiendo Más videos De este Más series De esto Y creo que esta es la serie 3 ¿Verdad? La serie 3 Y bueno Con esto me despido Espero que todos ustedes Estén bien Espero que les haya entretenido Así que Nos vemos en otro video Y Adiós Camping hot